Buenas tardes, este es el avance informativo del Vigía y en la Mira TV sobre las noticias que usted podrá leer en la edición impresa del Vigía de mañana jueves 25 de octubre de 2018. La Dirección de Seguridad Pública Municipal desarrollará operativos especiales con motivo de la celebración de Halloween y la conmemoración del Día de Muertos. El miércoles 31 de octubre se desarrollará el operativo Halloween en el que participarán 30 carros radiopatrulla. Se multará a quien conduzca enmascarado. Y de las 6 horas del jueves 1 de noviembre hasta las 19 horas del viernes 2 se realizará el operativo Día de Muertos en panteones de la zona urbana y rural del municipio. Durante el sexenio que está por terminar, construir en Baja California resulta 47.7% más caro, cifra mayor al 39.7% que se registró en promedio a nivel nacional según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. César Ramos García, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, precisó que los insumos de los constructores se encarecieron durante 2018 en un 13.48% en esta frontera. Por primera vez en los últimos 15 años, el gobierno municipal ha reducido sus excedentes de gasto, particularmente en Nómina, área que se pasó del 84 al 70%, destacó Roberto Rudamedkin, analista financiero, al revisar las finanzas del ayuntamiento en el desayuno mensual de Coparmex. La postura de la célula 686 en contra de la Coparmex en torno a los nombramientos en el Sistema Estatal Anticorrupción o desea que el organismo empresarial no acepta que se designe a quien no cumple con los requisitos, afirmó Armando León Petanic, presidente de la federación Coparmex en Baja California. Los días 2 y 3 de noviembre se realizará en Ensenada el Hackathon 2018. Fueron el que se busca generar crecimiento empresarial mediante la tecnología y la innovación. Asimismo, se llevará a cabo un maratón tecnológico, anunció Ensenada Disruptiva, organización promotora de ese evento. Una mujer, quien todavía no ha sido identificada, fue asesinada con disparos de arma de fuego en las primeras horas de este día en el ejido Francisco Villa del Valle de San Quintín. Y mañana en la edición impresa de El Vigía, lea a nuestros columnistas Everto Peterson con La Brújula, a Guillermo Trejo Dosal con Sumando Esfuerzos, Sergio Garín desde La Banqueta y a Enrique Sicardi con De Niños y Otros Enredos.